Música Buenos días queridos amigos, con ustedes un nuevo programa comentario y económico programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos Camacol que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez Camacol es una organización empresarial que abarca prácticamente el continente ya que Camacol aunque es del estado de la Florida y somos la Cámara Latina de los Estados Unidos tiene una organización internacional que tiene 35 años de trabajo que es el Congreso Uniférico de Cámaras de Comercio e Industria Latina que ya no es solo latino porque tiene todas las cámaras del continente sino que hace mucho tiempo se ha extendido y son miembros del Congreso España son miembros del Congreso muchas otras cámaras desde China hasta Turquía, Polonia que tienen una organización muy seria con Camacol y que ha organizado incluso aquí un centro de actividades polacas que con mucho éxito ha estado participando con Camacol en el desarrollo de su comercio internacional el comercio internacional es una de las cosas que más enriquece a la nación el Congreso, perdón, el comercio internacional es una actividad que trae como consecuencia un intercambio muy fuerte de conocimiento entre las naciones de libertades, promueve que sin capital sin mucho capital ni mucha inversión a largo plazo pues haya posibilidades de que se incremente la riqueza genera mucho empleo a través de almacenes, camiones distribución de mercancías, de barcos, etc. y el comercio ha sido una de las cosas fuertes por el estado de la Florida ha sido uno de los estados más importantes en el desarrollo económico en los Estados Unidos desde muchos años atrás y en los últimos cinco ha sido un estado punta con la política de nuestro gobernador actual pues ha habido un crecimiento inusitado precisamente de la actividad laboral del ingreso y el sur de la Florida se ha convertido en ese punto neuragico no solo con el comercio sino que se ha ido acompañado de turismo de un fuerte desarrollo del real estate donde mucha gente en el mundo pues compra propiedades en el sur de la Florida en todas las razones porque nos acusan de ser un paraíso desde el punto de vista del idioma del paisaje, del tiempo, del weather de todo, de unas playas preciosas y sobre todo tenemos 180 tipos de idiomas 180 razas, 180 gente de 180 lugares del mundo pero que todos han desarrollado una gran actividad de ser muy humanos de ser muy bien relacionados es raro encontrarse que en el sur de la Florida usted ya escuche que haya habido rechazo que haya habido problemas de racismo aquí no es eso y todas las comunidades vivimos con bastante amorismo dentro de eso pues en los Estados Unidos se ha desarrollado la costumbre que la gente trabaja todo el tiempo durante años en cualquier parte pero viene a jubilarse en el sur de la Florida por el idioma por el clima por muchas razones y eso hace que el sur de la Florida pues tenga una gran concentración de personas retiradas y una gran concentración de actividad también de todo tipo que tenga que ver con personas mayores etcétera bien por todas esas razones queridos amigos pues la seguridad social children and family todas esas actividades de la nación que tienen que ver con el cuidado de la salud de las personas mayores con la atención a la cosa del retiro etcétera pues es una cosa bien importante en nuestra sociedad y aquí tengo hoy me he visto de lujo para tener a alguien amiga muchos años que además es la persona digamos que más tiene seguidores porque donde quiera que yo llego veo que tiene una cola de gente que le quiera hablar con ella a mi amiga María Díaz del Seguro Social que representa es la vocera podemos decir en español del Seguro Social en el sur de la Florida y que viene a conversar con nosotros hoy para ponernos al día porque hay mucha gente arrogante hay mucha gente que piensa que el Seguro Social hay una bola que se va a acabar porque el Seguro Social le está dando mucho dinero para la gente que no ha aportado y todo eso pues vamos a conversarlo con María así que María bienvenida a Comentarios Económicos bueno muchas gracias por invitarme contenta de estar aquí y poder compartir contigo todas estas cosas que la gente dice María de que el Seguro Social Seguro Social no paga todas esas cosas de los refugiados nada de eso tiene que ver con eso no el Seguro Social se administra un programa de la ayuda suplementaria el programa SSI que es un programa que sí le da ayuda a personas mayores que no han trabajado o personas de cualquier edad que tienen una incapacidad y no tienen que haber aportado al sistema pero los fondos no son los fondos del Seguro Social es solamente administrado por el Seguro Social es lo que antes le decían al Welfare en 1976 los estados le dieron al Seguro Social la administración de lo que era el programa de Welfare que es el que ayuda a niños con problemas o personas de cualquier edad con una incapacidad o personas mayores y no tiene el requisito que tienen los programas del Seguro Social que sí requieren que la persona trabaje y aporte para poder recibir un beneficio claro porque en realidad el Seguro Social no es más que el cobro de un seguro en el que tú has estado toda la vida como si fuera privado es decir todos los años tu pago todos los meses todas las quincenas te descuentan una parte de tu salario eso se va acumulando y eso es lo que te da después tu retiro es así es así siempre que trabajamos vamos contribuyendo al sistema del Seguro Social si somos empleados de una compañía nos descuentan de nuestro cheque un porcentaje hacia el Seguro Social y la compañía pone el mismo porcentaje así que en total es el 15 entre el Seguro Social y el Medicare es 15.30% que va al Seguro Social por cada obrero por cada persona que trabaja cuando uno trabaja por cuenta propia la persona tiene que pagar el 15.30% completo porque no tiene el patrón que le haga el match porque cuando es por cuenta cuando es con una compañía uno paga la mitad la compañía paga la otra mitad pero el que trabaja por cuenta propia lo tiene que pagar completo porque él es él es trabajador y empleador exacto así que 9 de cada 10 americanos contribuyen al sistema del Seguro Social casi todos y a lo mejor se pregunta bueno y quién no contribuye todavía hay sectores normalmente son del gobierno que no contribuyen al Seguro Social por ejemplo aquí en el sur de la Florida tenemos la ciudad de Miami Beach los empleados de la ciudad de Miami Beach no contribuyen al sistema del Seguro Social porque nunca eligieron entrar al sistema cuando tuvieron la oportunidad entonces en estos momentos no contribuyen al Seguro Social empleados federales que comenzaron a trabajar antes de 1982 no contribuyen al Seguro Social de vez en cuando recibimos un correo electrónico que dice que los congresistas no pagan el sistema del Seguro Social y que deben contribuir igual que todas las personas si contribuyen todo empleado federal que trabaje sea que limpie calles o que limpie las calles o que sea un congresista pagan al sistema del Seguro Social si comenzaron a trabajar después de 1982 si es correcto que los que trabajaron antes del 82 no contribuyen al Seguro Social pero si contribuyen a otro sistema de retiro que no es el Seguro Social así que 9 de cada 10 personas que trabajamos en los Estados Unidos contribuimos al Seguro Social y es bien interesante esta conversación porque muchas personas piensan que eso es un barril sin fondo que todo el mundo ve que el Seguro Social debe darle más dinero a los demás etcétera pero uno tiene que darse cuenta que esta es la sociedad más humana del mundo desde el punto de vista de toda la cantidad de beneficios etcétera que la sociedad le da a quienes no pueden pero eso no es un barril sin fondo por lo tanto administrar esa responsabilidad implica tener que ser muy estrictos con los que aportan y todas esas cosas y se supone que por lo menos el Seguro Social tiene unos 20 o 25 años de plazo siempre del fondo para renovar los fondos ¿es así? si no hay ningún cambio en la forma que se hace el cómputo para pagar los beneficios si seguimos pagando los beneficios de la misma forma que los pagamos hoy en día se estima que para el año 33 20-33 no va a haber suficiente fondo para poder pagar los beneficios en ese momento si no hay ningún cambio y todo sigue como estiman que va a suceder solo se podría pagar un 75% de lo que se paga hoy en día hay una comisión que está revisando siempre el Seguro Social y haciendo recomendaciones de qué cambios se pueden hacer para que no llegue el año 33 y vernos en esto sino hacer cambios ahora para garantizar que el Seguro Social siga siendo como siempre ha sido un programa para las personas y quiero aclarar que no es basado en necesidad porque el Seguro Social no toma en cuenta la necesidad de la persona es basada en las contribuciones el que trabajó más años y ganó más va a recibir más aunque sea un millonario le pertenece porque fue basado en sus contribuciones el que no aportó por mucha necesidad que tenga no va a poder recibir ningún beneficio del Seguro Social bueno esta conversación es interesante pero se acabó el tiempo del primer segmento así que queridos amigos nos toquen en cuanto a remoto que regreso enseguida con la segunda parte de comentarios económicos con María Díaz bien queridos amigos seguimos en la segunda parte de comentarios económicos hoy con la grata presencia de la amiga María Díaz del Seguro Social de los Estados Unidos que es la vocera en español de Jesús de la familia del Seguro Social y estamos conversando precisamente sobre un montón de cosas que mucha gente tiene mitos malas creencias mala información de lo que es el Seguro Social el Seguro Social es un seguro como su nombre lo indica igualito que se fuera un seguro privado que paga de acuerdo con con el tiempo de maduración de la inversión que cada uno hizo que en este caso es lo que aportó de su salario de sus ingresos y lo que aportó su empleador si está empleado ya sea público o privado y eso nos cuantifica la cantidad que ganamos ahora la importante pregunta que viene es la siguiente mucha gente quiere jubilarse lo más rápidamente posible cuando tiene la edad la edad la han ido un poquito trasladando hacia adelante precisamente tratando de evitar que el gobierno o que el fondo del Seguro Social se agote y lo que antes era con 65 años ahora se ha convertido con 67 con 66 un poquito María nos va a explicar qué significa eso y por qué hay una disyuntiva o me retiro con el máximo me retiro con el mínimo si me retiro adelantado que pasa etcétera así que adelante María bueno cuando comenzó el Seguro Social la edad de jubilación era 65 años no había beneficios antes de los 65 años y lo interesante que estamos hablando de 1935 la edad promedio ¿cómo se dice en español? de vivir una persona la esperanza de vida para una persona de 65 años en 1935 era 65 años así que yo me río y digo el Seguro Social nunca se imaginó que íbamos a estar recibiendo los beneficios como los recibimos hoy en día porque hoy la expectativa de vida para una persona son 82 y más años de edad así que para las mujeres aún más altas ya estamos viendo cuántos beneficios puede recibir una persona y ahora ha cambiado ahora puede la persona elegir a los 62 años de edad y si es correcto la edad de jubilación completa ha aumentado en estos momentos para los nacidos entre 1943 y 1954 la plena edad de jubilación es 66 así que en estos momentos para recibir el 100% del beneficio los nacidos entre el 43 y 54 el 66 y después va a ir aumentando gradualmente comenzando los nacidos en el 55 van a tener que tener 66 y dos meses así va a seguir aumentando hasta los nacidos en 1960 que tienen que tener 67 años para recibirlo completo ahora todos pueden elegir recibir a los 62 años de edad ¿qué sucede si eligen recibirlo a los 62 años de edad? van a recibir una cantidad menos para los nacidos entre el 43 y 54 el 25% menos así que es bastante claro que también hay que mirar que van a recibir 4 años de más en su vida porque al recibir a los 62 son 62 a 66 4 años de más los beneficios terminan cuando la persona fallece también hay una opción que la están usando mucho las personas ahora es demorar la jubilación es decir a los 66 años es decir no lo quiero recibir ahora no lo necesito estoy trabajando y lo dejan hasta los 70 años de edad si hacen eso por cada año que elijan no recibir beneficios entre los 66 y los 70 la aumentan un 8% adicional así que si una persona elige comenzar a los 70 años de edad puede recibir un 32% adicional yo siempre le doy un ejemplo fácil si mi beneficio completo es mil dólares y comienzo a los 62 fueran 750 dólares por vida si espero a los 70 son mil 320 a los 66 son mil así que pueden ver como un beneficio de mil dólares puede variar dependiendo en el momento que usted elija recibir los beneficios la pregunta que me hacen más a mí Fernando es cuando empiezo a recibir a qué ventaja tengo yo para recibir el provecho más grande cuando elijo por recibirlo no hay una respuesta porque de la única forma para decirle a una persona empieza a recibir en este momento es si sabe cuándo se va a morir porque si la persona sabe que se va a morir mañana pues que lo coja hoy ahora si sabe que va a vivir 100 años pues demoren los 70 porque entonces va a recibir una cantidad más durante su vida el problema aquí es que nadie sabe cuándo nos vamos todos sabemos que nos vamos a ir pero no sabemos cuándo el seguro social le da a las personas información para ayudarlos a hacer la decisión primero necesita el dinero no vale de nada que yo espere a los 70 años de edad si en estos momentos necesito cubrir mi renta y necesito el dinero para comer obvio que entonces lo voy a recibir ahora otra de las cosas que miramos es la salud de la persona si no tiene buena salud tiene problemas lo antes posible mejor otro factor que le decimos es mire la edad de sus padres sus padres vivieron a tener 100 años 90 años o están vivos y saludables es una indicación que a lo mejor usted va a vivir igual que ellos esos son algunos de los factores que la persona debe de considerar cuando hace la elección de cuándo recibir los beneficios porque si eligen recibirlo antes a los 62 años esa reducción es por vida así que ese 25% que le van a quitar es por vida si vive a los 100 años sigue recibiendo ese 25% menos así que es muy importante tomar en cuenta todos esos factores para elegir cuándo recibir el beneficio de jubilación pero es como me dice alguien es como ir a un casino es un chance que uno toma porque de verdad no sabe cuánto es que va a vivir pero bueno tomen una decisión educada basado en los factores que tienen la edad la salud etcétera otra de las cosas de tomar en consideración es si están trabajando y cuánto están ganando una persona que esté trabajando full time tiempo completo y tenga buen salario no puede recibir beneficios a los 62 años de edad porque hay un límite de lo que pueda ganar una persona para recibir los beneficios de seguro social esa cantidad cambia todos los años y este año es 15 mil 720 dólares así que una persona que gane 15 mil 720 dólares anuales de su trabajo o menos puede comenzar a recibir los beneficios temprano antes de los 66 y recibirlos completos si están ganando más de esa cantidad pues entonces ya les va a afectar al beneficio así que es otro factor que les puede ayudar en decidir cuándo comenzar a recibir los beneficios del seguro social hay una opción que muchas personas están haciendo hoy en día que muchas personas no la conocen y pueden usarla para recibir el máximo de su seguro social si la persona está casada o estuvo casada y el matrimonio duró por lo menos 10 años tiene la opción de a los 66 años de edad acogerse a la mitad del beneficio del cónyuge no tocar su propio retiro y entonces aguantar el retiro hasta los 70 y después recibir el 32% adicional por ejemplo si mi esposo tiene un beneficio de jubilación de 2.000 dólares y el mío es de 1.100 yo puedo elegir a los 66 años de edad recibir 1.100 que es más de la mitad de él y recibir eso para el resto de mi vida pero una opción mejor en este caso es recibir la mitad de mi esposo que son 1.000 dólares al mes no tocar mi retiro y a los 70 años cambiarme para mi propio retiro y entonces recibo 1.320 dólares un 32% adicional esto no funciona para todas las personas todo depende de la cantidad de uno y del otro pero es algo que deben de saber para ayudarles a decidir cómo pueden recibir el máximo porque aquí todos queremos recibir el máximo de lo que pueden recibir de lo que aportaron y trabajaron al sistema del seguro social así que hay varias opciones que pueden usar para recibir el máximo provecho de su seguro social y toda esta información está a través de la página de internet que es segurosocial.gov así que los invito a todos que visiten el segurosocial.gov ahí van a buscar y en español van a tener acceso a recibir esta información y también a calcular sus beneficios para que usted pueda ver cuánto es que va a recibir a la hora de jubilación y cuánto va a recibir su esposo y lo puede calcular también y entonces de esa forma a planificar un futuro financiero para ustedes. Esto es interesante porque estas cosas se basan en la estadística es decir hay una profesión que se llama actuario que son los que hacen esta cosa de los seguros que precisamente trabajan sobre la base de estadísticas nacionales y globales y por tiempo y por raza y por edades etcétera y esto es muy complicado desde el punto de vista humano pero es muy fácil desde el punto de vista de la persona como tú dices yo no sé cuándo me voy a morir por lo tanto hay una es una interrogante que no tiene solución matemática cuánto yo voy a vivir y por lo tanto hay que son dos curvas que se cortan la esperanza de vida con lo que vas a recibir si te equivocas pues vas a recibir menos si no te equivocas pues es una apuesta como tú dices ir al casino de la vida hay una vez en una presentación que estaba haciendo me dijo una señora una americana me dijo you have to be in it to win es decir hay que estar vivo para ganar y es verdad y es verdad porque si uno decide hay muchas personas que dicen la luz delante es la que alumbra yo voy a cogerlo ahora porque va y me muero mañana pues ya lo tengo hoy hay otras personas que dicen no de ninguna forma porque yo ahora no necesito el dinero voy a sé que voy a vivir mucho tiempo y entonces por lo tanto voy a esperar para entonces recibir un beneficio mayor cuando más lo necesite así que todo es sentarse sacar cuentas y esperar que todos llegamos con la salud para poder recibir y disfrutar de lo que es el beneficio del seguro social después de trabajar todos los años bueno Dios amigos se nos fue la segunda parte otra vez porque es muy interesante la conversación con María así que no toquen el encuentro remoto que regreso enseguida con la tercera y última parte del comentario buenos días por tercera y última vez queridos amigos para los que sintonizaron tarde hoy domingo se levantaron se pusieron a desayunar incendieron el televisor y encuentran que estamos ahí hoy tenemos invitada a una gran amiga una gran persona que me embellece a la pantalla contra la vejez que normalmente tengo yo aquí pues es mi amiga María Díaz de seguro social que está hoy explicándonos algo muy interesante cómo elegir para jubilarse qué cosa significa qué cosa es el seguro social esas grandes incógnitas que uno tiene llegué a los 62 años ya me puedo jubilar qué pasa si me jubilo lo que se llamaría jubilación adelantada porque realmente la jubilación es a la edad de acuerdo cuando naciste si a los 66 a los 67 a los 65 pero cuando uno tiene 62 si tiene por supuesto el tiempo trabajado pues puede jubilarse y va a recibir un poquito menos y qué va a pasar si uno se jubila adelantado pues que tiene un límite para poder seguir trabajando porque si no todo el mundo se jubilara inmediatamente si usted gana buen salario si usted gana una cantidad de dinero es negocio jubilarse a los 62 sí o no es lo que estábamos conversando en el tiempo anterior cuando se nos acabó el espacio así que María vamos a hablar un poquito de eso si yo me retiro los 62 años por ejemplo y tengo derecho a 1.600 pesos por decir una cantidad con esa condición cuánto puedo seguir ganando si sigo trabajando para recibir todos los beneficios del año los 12 cheques del año que le pertenece a la persona tiene que ganar menos de 15.720 dólares este año y quiero aclarar que es de trabajo hay muchas personas que a lo mejor tienen una pensión tienen inversiones tienen intereses eso no cuenta lo único que cuenta hacia los 15.720 dólares es lo que es salario o por cuenta propia así que son wages o self-employment income solamente ninguna otra entrada les cuenta hacia los 15.000 ahora qué sucede si la persona está ganando más de los 15.720 dólares voy a dar este ejemplo para hacerlo bien simple porque esto confunde muchísimo a las personas vamos a decir que mi beneficio de jubilación es de 1.000 dólares al mes y que estoy ganando 25.720 dólares la ley dice que para recibir los 12 cheques del año tengo que ganar 15.720 dólares o menos pero por cada 2 dólares que yo gane por encima de esa cantidad pierdo uno de seguro social así que como estoy en este ejemplo ganando 25.720 dólares me estoy pagando por 10.000 dólares estoy ganando 10.000 dólares más de lo que permite la mitad de esos 10.000 son 5.000 esa es la cantidad de beneficio que no puedo recibir del seguro social así que son 5 meses 5 meses porque mis cheques son de 1.000 dólares así que 5 meses no me pertenecen así que aunque esté en este ejemplo ganando 25.720 dólares me conviene recibir beneficio del seguro social porque voy a recibir el resto del año voy a recibir 7 cheques 7 cheques al año que son 7.000 dólares adicionales que voy a tener de dinero así que todo depende en la cantidad de beneficio que esté recibiendo la persona y también les voy a explicar cuando apliquen aplican temprano van a recibir una reducción en el cheque la reducción es por cada mes que usted reciba beneficios antes de la edad completa así que si va a aplicar a los 62 ese 25% es basado en que va a recibir todos los cheques entre los 62 y los 66 en un ejemplo como el que di la persona cuando cumple los 66 años en realidad no recibió todos los cheques entre los 62 y los 66 el seguro social le va a acreditar y le va a aumentar los beneficios por el porcentaje lo prorata el 25% para la mensualidad y entonces por todo mes que no recibe un cheque es decir 5 cheques al año así que en 4 años son 20 me va a aumentar el porcentaje de lo que recibo es decir así que es un pequeño ahorro es un pequeño ahorro y la persona va a recibir un poco más así que yo le recomiendo a toda persona que averigua a los 62 años si no está ganando mucha cantidad si puede recibir beneficio del seguro social porque en muchos casos le va a ayudar a usted porque en este mismo ejemplo que va a recibir 7 cheques al año son 7 mil dólares que usted va a tener de su lado claro depende en cuánto es el cheque suyo de jubilación y cuánto es lo que esté ganando porque por ejemplo si yo estoy ganando 50 mil dólares al año no voy a recibir ningún beneficio del seguro social no voy a solicitar también acuérdese que la reducción es por vida así que la reducción que yo voy a recibir sea por los 42 cheques que reciba o por 30 cheques que reciba me va a afectar para el resto de mi vida así que hay muchas personas que dicen ahora estoy bien con mis 25 mil dólares mejor voy a esperar los 66 para entonces recibir la cantidad completa así que son muchos factores que tomar ahora si necesita el dinero ahora y puede recibirlo como dice el poeta nada es verdad no es mentira solo es del color de cristal con que se mira y así es cada persona tiene una realidad distinta cada persona tiene un ingreso distinto tiene una jubilación diferente tiene una edad distinta o sea que todo el mundo tiene que tomar una decisión informada exacto que para eso existe la página es decir como yo repito es social security en inglés social security punto gov en español y todo está en español casi todo está en español no le voy a decir todo es seguro social punto gov y Fernando ahí hay una calculadora que pueden calcular los beneficios que van a recibir en un futuro y lo bueno de la calculadora que está disponible en el internet es que cuando ingresan su información le va a dar el estimado basado en que usted va a seguir trabajando y ganando lo mismo que está ganando ahora hasta la edad completa de jubilación que muchas veces no es una realidad la calculadora le va a dejar hacer tres tres escenarios diferentes puede poner ahí por ejemplo no voy a trabajar más y lo voy a coger a los 62 años o voy a ganar más y voy a coger los 66 cualquier escenario que usted piense que sea posible que le suceda a usted de aquí la edad de jubilación y le va a dar esos estimados así que es muy buena usarlo para ver cómo el trabajar o no trabajar le va a afectar a los beneficios en un futuro bueno como ustedes ven esto es algo que es para sentar a María aquí durante años para conversar porque esto es muy interesante es algo bien complicado y al mismo tiempo fácil hay una regla usted no tiene una decisión automática su decisión depende de sus condiciones de su salud de su edad de su retiro de lo que gana y por lo tanto esta calculadora es lo que haría lo mismo que haría un funcionario de seguro o sea cuando tú te sientas con él es exactamente la misma cuenta lo único que la hace es automáticamente exacto y tiene la opción de cambiar los variantes así que muy buena información bueno queridos amigos se nos acabó el tiempo total ha sido un placer enorme tener a María muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo por tu sabiduría por esa cosa que tienes experiencia que tú tienes útil para las personas a ustedes queridos amigos les doy una más expresiva gracias por su atención en otro comentario gracias a todos a todos Gracias por ver el video.